¿Quién hace la denuncia? La Fundación, que ya hizo varias denuncias contra programas televisivos, la Fundación por la Paz y Cambio Climático, Fernando Míguez, dice así, sobre violencia de género, amenazas de muerte, contra Juliana Escaglione, y en este caso, Enrique Estebanés. O sea, no va contra el canal en sí, sino contra la participante. Ayer cuando salí del canal, me llamó muy educadamente Diego Estebanés, uno de los hijos de Quique, divino. Está a cargo de los estudios. Sí, sí, me explicó que el papá no tenía nada que ver, que debe haber una confusión, ellos lo aclararán. Cosa que le tomé, me preguntó de dónde lo había sacado, yo le dije que no iba a revelar mi fuente, porque no voy a acusar a nadie, aparte estamos protegidos por la ley. Él me dijo que puede ser, se lo tomé, por eso le dije, yo voy a hablar en potencial, voy a contar lo que vos me dijiste, que su papá está retirado, que hace un montón que no trabaja, tiene 80 años, si es verdad. Me dice, nosotros solamente somos los dueños de los estudios Pampa, no sé por qué sale mi nombre. Me quedé hablando con él, realmente es un tipo muy educado, muy educado. Bueno, bien, las familias te van a decir. Sí, esperá, no todas. Muy educado, hablamos un montón, yo le dije, te pido disculpas si lastimé a tu papá, pues es un tipo grande, yo conté lo que tengo, lo tengo súper chequeado, sé que hay una denuncia. Ojo, puede haber un error que se esté invocando erróneamente en una denuncia a él, porque es el dueño de los estudios físicos, y creen que tiene que ver con alguien de gran hermano, o alguien de ahí es amigo de este tal comisario, que fueron a preguntarle si podían levantar la denuncia, y el comisario lo sacó cagando, obviamente, porque en realidad no hubo nada espurio. El comisario le dijo, si la denuncia se hace, esto hay que seguir. Y ahí fue cuando la chica la levantó, porque alguien la convenció, pero de gran hermano. ¿Pero por qué sale el nombre de Quique? No sé, sale el nombre, yo no sé si es verdad, si es mentira, si hay alguien, Estebanés, que es otro, que no está bien. Bueno, ahora la justicia lo investiga, y vas a tener que aclarar. Claro, para mí te van a llamar. Y ahí aclaré todo con él, y le dije, lo voy a aclarar, él me dijo que ellos estaban, que ellos les alquilaban los estudios Pampa, cobraban por su hospital, y no tienen nada que ver. La que después sí me escribió, que ni le contesté, fue la hija, solo Estebanés, que me putió. ¿En serio? Ah, pero no sabes de qué manera. ¿Cómo te putió Solcito la actriz? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué te metés con mi apellido, mentirosa? Decir, no, pará, reina. No le quiero contestar, le dije al hermano, tu hermana es una maleducada, frenala. Pues yo con el chico hablé bien, dije, mañana lo aclaro, ustedes no tienen nada que ver, tu papá nunca tuvo nada que ver, puede haber un error, porque el nombre del edificio es de él, y la gente anda a saber lo que cree, o a un cuento ahí adentro. Le dije, yo mañana lo aclaro, pero la chica me insultó, que no es manera de aclarar. Porque cuando te insultan tanto, decís, qué raro. ¿Has que insultó mucho? No, no malas palabras. ¿Quién sos? ¿Mentirosa? ¿No te conoces? ¿No te conoces? Gracias.